¿Qué tal amigos? Yo soy el médico veterinario, su tecnista Alejandro Padilla y está SemiAquatics. ¡Comenzamos! El día de hoy les quiero compartir la rutina de mantenimiento que le doy a mis ajolotes. Un obsequio muy grande de nuestro amigo de especies David Álvarez. Muchísimas gracias y pues todo nos basamos bajo sus recomendaciones. Eso hay que destacarlo amigos míos. Hay que seguir las recomendaciones de un experto, de un profesional en el tema. Pues todo esto con todo el gusto de compartirlo. Pues aquí están presentes los ajolotitos. Ya bien enormes. Miren nada más. Chulada de ajolote mexicano. Gold. Y bien gorditos. Bien alimentados. Hace no mucho vino nuestro amigo David Álvarez de la PIVS Especies. Visiten su canal de especies para cualquier información acerca de ajolotes. Él es todo un experto. Me dijo, ¿sabes qué? Ya están lo suficientemente grandes para que los puedas dejar juntos. Para que ya no los tengas en contenedores separados. Y pues literalmente él me dijo, puedes dejarlos solos sin ningún problema. Hay la posibilidad. Podría llegar a haber mordiscones y arrancones de branquias, pero no tan letales. Para ver si no se atacan, estarlos vigilando por cualquier cosa. Son un obsequio y mi compromiso es más grande de mantenerlos en las mejores condiciones posibles. Están en un contenedor plástico de aproximadamente unos 15 litros. Aunque no lo lleno del todo porque en un inicio le comenté al amigo David que los vi un poco inquietos. Obviamente pues tanto tiempo pasó desde que empezaron como de este tamaño que vino el mexicano pardo. Este pues llegó como de un tamaño más pequeño que el mexicano, el Andersoni o el ajolote jaguar. Y ya han crecido. Entonces pues si han pasado aquí desde noviembre, enero, febrero, marzo, abril ya casi. El tamaño que ahorita ya están tomando estos ejemplares. Ya me dijo, puedes comentarlos sin ningún problema. Puedes dejarlos juntos para que ya no estén tan apretados en sus contenedores de crecimiento. Listo, y listo. Pero sí, pues en lo que se acostumbran a estar juntos, el mexicano es un poquito más nervioso. Me he dado cuenta porque tiende a que algo se le acerca muy rápido y tienen hambre ya estos canegos. Y nada, muy muy bruscamente, inclusive pues me daba miedo que llegara a salirse. Por eso nada más ocupé la mitad de la capacidad de este contenedor. Así que bueno, vamos a iniciar con el pequeñín, con el mexicano dorado. Miren nada más. Un ejemplar. Espléndido. Muy bonito. Y que pues ha crecido bastante, bastante bien. Más o menos contemplando que su cola esté por aquí como unos 7 centímetros. Bueno, pues ¿qué es lo que procede? Aquí tengo ya un poco de agua reposada. Eso sí, me ha dicho el amigo David que no utilicemos ningún tipo de acondicionador, ni anticloro, ni nada. Porque eso puede llegar a tener problemas en su piel. Puede llegar a haber retención de mudas y haber problemas de piel. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Únicamente con que dejes agua reposando es más que suficiente. No son tan exigentes. Por lo tanto no hay la necesidad de estarle agregando acondicionadores o anticloro, nada de eso. ¿Sale? Lo que voy a hacer a continuación, no lo hagan ustedes en su casa. Esto lo hace solamente un profesional. No se crean. Inclusive el amigo me ha dicho que no lo haga. Pero por yo conocer a los ejemplares, ya sé cuál es más nervioso, ya sé cómo van a actuar un poquito. Y pues así es la cosa. Es ir conociendo cómo es su comportamiento de ellos hacia contigo. Y que de este modo vayas interactuando con ellos. Entonces me dijo, no los manipules en lo que puedas. Miren, esto es de lo que hablo. Pero yo únicamente los manipulo para darles mantenimiento. Y nada más. No hago eso que mucha gente hace que pues agarrarlos. Digo, no es tanto de mi agrado. Pero sí me dijo, cuando los vayas a sacar, hazlo de la manera más rápida posible. Y que implique el menos estrés para ellos. Y pues así es como lo hago yo. Lo coloco mientras aquí para que proceda con la limpieza de su pequeño contenedor. Y ahí lo pueden ver ustedes, chulada. Muy bonito este ejemplar. Muy bonito este ejemplar. Bueno amigos, pues prácticamente esto de la desinfección. Yo lo hago por cuestión de bioseguridad. No está de más, bien dicen por ahí, prevenir que curar. Entonces yo lo hago de manera regular. Al menos lo hago cada semana. Yo estoy cambiando el agua cada tercer día. Ya actualmente. Entonces, cumpliéndose el día 7 de cada semana. Yo lavo, como ahorita vieron, los contenedores. Y le aplico un poquito de desinfectante. No es más que permanganato de potasio con un poco de sulfato de cobre. Y lo dejo actuar por unos 10 minutos. Así como vieron que lo coloqué. Y continúo con los demás. Y pues aquí los vamos a colocar, obviamente, en un contenedor más grande. Con al menos un poquito menos de la mitad de agua. Por si llega a ocurrir que se espanten o cualquier cosa. No quiero que salten fuera del contenedor. Porque podrían llegar a lacerarse en el suelo alguna herida profunda que se pueda hacer en su piel. Y no quiero absolutamente nada de eso. Entonces, pues vamos a manipularlos. Reitero. No es recomendable. Yo lo hago porque ya más o menos los conozco. Pero no es recomendable que ustedes manipulen a sus ajolotes. Al menos si no los conocen. Pues son muy, pero muy resbaladizos. Vean, ven, ven, ven. Eso puede llegar a pasar un accidente por esta situación. Así que mucho cuidado, por favor. Lo mejor que pueden hacer ustedes es tomar un contenedor más pequeñito. Una cubetita, una bandeja. Y agarrarlo con todo y agua del mismo contenedor. Es lo que pueden hacer y lo que más les recomiendo hacer. ¿Sí? Esto no, esto no lo hagan en casa, por favor. Porque pueden llegar a pasar un accidente. Y antes que todo, creo que lo primero que debí de haber mencionado es que para hacer el mantenimiento de cualquier ejemplar, sobre todo de estos ejemplares, son delicadísimos de la piel. Una enfermedad fúngica puede ser letal, aunque también las bacterianas. Y siempre, siempre hay que lavarse las manos antes de cualquier otra cosa. Pues estos ejemplares ya están aquí. Y ahora sí vamos a limpiar su contenedor. ¡Gracias! 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 El primer contenedor ya estaría desinfectado, ¿sí? Ya hay que únicamente agregar un poquito de agua y pasar a nuestro ajolotito dorado a su contenedor. El primer contenedor ya está listo, va a recibir a su ajolote y aquí ya no lo voy a manipular, ya únicamente vamos a vaciar con toda la agüita que hay y a liberar a nuestro ejemplar. Y listo, ya está bien limpiecito, bien fresquito, como algunos dicen, ya disfrutando de su estadía nuevamente en su contenedor. Mírenlo, reconociendo el terreno, diciendo gracias médico por cambiarme el agua, por limpiar mis desechos. Te agradezco enormemente y aquí estamos. Pues bien, aquí ya tenemos también el contenedor de los ajolotes más grandes y pues procederemos a llenarlo. Como pueden ver, lo llené un poquito más arriba de la mitad, bueno, porque ya pasó cerca de una semana, en lo cual pues están conviviendo nuestros ajolotes. Y pues vamos a liberarlos en su pequeño contenedor, con mucho cuidado. Ahí están. Reitero, ya la parte final, ya no hace falta que manipulemos. Por seguridad y también pues por comodidad, para no causarles más estrés. Qué bellos ejemplares, este grandulón. Todavía no tiene nombre, así que comenten qué nombres podríamos ponerle, tanto al ajolote andersoni o ambistoma andersoni, como al ambistoma mexicano, que sería el ajolote pardo. Al ajolote mexicano, que sería el ajolote dorado. Comenten, vamos a nominar algunos nombres que ustedes postulen, ya que pues nosotros tenemos dificultad para ponerles nombre. Así que pues aquí están presentes. Ahora, pues sin más ni menos, qué decir, un pequeño tal vez dato curioso, que mucha gente no sepa. Pero las primeras ocasiones, cuando yo los tenía y hacía el cambio de agua, lo que ocurría era un efecto laxante. Defecaban casi por lo regular cuando terminaba de cambiar el agua por nueva. Entonces era así como de, ya te ganó, ya hiciste tu graciosada y te acabo de cambiar el agua. Aunque no lo crean, suele tener ese efecto laxante. Entonces, no tanto en juveniles ni en adultos, por lo que sé y por lo que viví la experiencia de mantener estos ejemplares, se da más en ejemplares de tamaño pequeño, o sea, literalmente en pequeñines, en las primeras etapas de vida. Pero de ahí en fuera, en etapas más grandes, juveniles, semiadultos, adultos, no es tan recurrente. Nada más se los comparto como un dato curioso. Pues en lo particular, así es la rutina de mantenimiento que le doy a mis ajolotes. Cuéntame en los comentarios si tú tienes ajolotes, si te gustaría tener uno. También, déjanos tu opinión acerca de cómo les pondrías de nombre. Y pues ya tomaremos algunas opiniones para poderles dar un nombre. Y pues déjame saber si te gustó el video, qué más te gustaría saber de estas especies y sobre todo, pues, qué tan interesante lo catalogas. Así que bueno, dejo las redes sociales en la descripción de este video. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho. Yo me despido, un amigo médico veterinario zootecnista, Alejandro Padilla. Nos vemos en el próximo video y en la sección de saludos. Pues recuerda comentar para que en el siguiente video seas mencionado y te enviemos saludos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete!